El tiempo cura y todo me va a ayudarme a seguirme diferente Puedo olvidarte, aunque es un poco pronto Me quedo, no dirás sí, sin decir nada Sin poder, algún tipo de ti, me eliminar Todo, 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 todo Hasta que no te voy, podes vivir Solo si no lo supieras, todo, todo, todo Hasta que no te voy, podes vivir Hasta que no te voy, podes vivir Solo si no sabrías, todo, todo Hasta que no te voy, podes vivir Hasta que no te voy, podes vivir Sin nada, sin tu parte No me levantas Solo si no lo supieras, todo, todo Hasta que no te voy, podes vivir 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 Hasta que no te voy, podes vivir